Hola, hola chicos, yo soy Adriana y esto es Adri Plans y hoy traemos un maravilloso, precioso video. Bienvenidos todos. Nuevamente, la idea es poder compartirles este top 10 de suculentas variegadas. Así que acompáñenme, vamos a empezar. En nuestra primera suculenta variegada, les traigo un pedacito que me llegó a mi jardín, era algo pequeño. Y quiero mostrarles cómo ha crecido. Esta es mi seropegia budi variegada, yo tengo la normal. Y miren cómo está de grandota. Miren cómo les ha crecido esta hermosura. Realmente la variegación, cuando me llegó, llegó con muy poca muestra de variegación y realmente aquí se ha puesto súper bonita. Entonces me encantan. Miren, mi número uno de suculentas variegadas. Entonces tenemos a la seropegia budi. A mí me encanta el color de ella porque los tonos en el sol, especialmente ella recibe el sol de la mañana. Entonces se le ponen esos tonos rosados. Miren qué hermosura. A mí realmente me encanta esta suculenta. Quería tenerla porque quiero completar también mi colección de seropegia, ¿cierto? Mi colección de colgantes. Entonces ella llegó exactamente a dar luz a todo eso. Entonces me encantó. Miren qué hermosura. Esta es mi seropegia budi variegada. En nuestro número dos, les voy a mostrar a una que quizás no se las he nombrado, no se las he mostrado. Y ella llegó hace mucho tiempo a mi jardín. Estamos hablando de esta hermosura que es una Echeveria Berkeley Light variegada. En este momento tiene una floración por acá. Miren qué hermosura. Ella es muy preciosa porque aparte de eso sus hojas son como monstruosas. Entonces ella al inicio estaba siendo un poco difícil porque me llegó cuando yo tenía el jardín en la parte de las ventanas. Entonces no me quería crecer. No. Entonces realmente me asusté. Pensé que la iba a perder. Pero no. Miren aquí está súper bonita. Me encanta el color que ella tiene. Y miren esa flor que trae ella divina. Aquí quiso florecer. Aquí se puso así. Y me gusta porque es algo rara. Aparte que es variegada, es monstruosa. Entonces miren qué divina está Berkeley Light variegada. Aprecien ustedes esa belleza. Realmente pues me encantó. Y cuando le da un poco más de sol en el sentido de frío. No. Yo de que diría que más que sol es frío. ¿Cierto? Porque aquí les da el sol todo el día. Incluso pues vean el sol que está haciendo el día de hoy. Entonces realmente es cuando les pega como ese frío que empiezan a cambiar ese tono de sus hojas. Mírenla. Qué divina. Miren qué rara. Miren esta hoja por acá. Cómo le salió de rara. Y eso ya me encanta porque ya es una equeveria. Berkeley Light variegada. En nuestro top 3 vamos a presentar esta hermosura. Yo ya se las he mostrado en otros videos. En nuestro top 3 tenemos esta chicuela que es un híbrido de mocha. Pero este es variegado. Entonces miren qué belleza. A mí me encanta porque las pálidas en mi jardín se dan súper bien. O sea, son suculentas que realmente no tengo problema con ellas. Por acá tiene la variegación. No sé si ustedes recuerdan cuando ella llegó. Que ella llegó pequeñita. Llegó con hojas muy secas. Y miren cómo está de grande. Miren esta hermosura. Cómo se ve. Realmente a mí me encantan las pálidas porque son plantas o son suculentas que aquí en el jardín se dan súper bien. Pues he escuchado algunas experiencias de algunos jardineros que para ellos es terrible la pálida. Pero realmente a mí me encanta. Aquí se ve súper bien. Y miren qué tenemos pues en esta colección. Está hermoso. Me encanta. Se ve espectacular. Y este es nuestro top 3 de suculentas. Bueno, continuamos con una que yo creo que esta fue una pionera, ¿cierto? De las suculentas variegadas. Porque cuando yo empecé a coleccionar, cuando la vi, pues no sabía que existían variegadas. No sé. Porque empecé coleccionando suculentas muy básicas. Suculentas que de pronto vienen en los jardines cercanos, en los viveros cercanos. Y cuando Angie me muestra, la de Jardines by Angie me muestra que tenía ese. Yo dije, ¿qué? ¿Existe? Entonces me encantó. Entonces aquí les voy a presentar a una pionera de las suculentas variegadas. Esto, ella es una Mr. Richard. Es una que vería Mr. Richard. Miren qué hermosura. Mira, al inicio, ella llegó súper pequeñita al jardín. Al inicio me daba mucha guerra porque la sacaba al sol. Se empezaban a secar las hojas. La dejaba como en un lugar iluminado. Se empezaba como a poner fea, arrugada. No sé. No le daba con el cuidado realmente. No daba con el cuidado. Yo le decía, Angie, yo creo que esa suculenta la voy a perder. No sé, no la sé cuidar. Y ella tranquila, es mientras se adapta. Está muy bonita. Y mírenle aquí, aquí está toda una guerrera. Está preciosa. Ah, por aquí trae un hijo. Ay, qué maravilla. Trae como un hijito. Miren esta hermosura. Entonces ya se está volviendo más hermosa, más gordita. Ha perdido un poco. Ella incluso estaba más intensa en el color. Pero como entramos como en una temporada de lluvias. Ha bajado el sol. Ha bajado. Ahora está pegando un poco. Pero no es un sol así como muy intenso. Entonces sí ha bajado muchísimo el color. Me encanta. Esta es la Echeveria. La Echeveria de Mr. Richard Variegada. Aquí se las presento. Fue una de las pioneras de mi jardín. Bueno. Por aquí voy a mostrarles una que me llevo hace poco. Es esta hermosura. Es una Echeveria simonoasa variegada. Miren qué hermosura. Ella es preciosa. Me encantan las hojas. Me encanta cómo se ve. O sea, realmente es muy prudinosa también. Entonces no es de mucho que se esté tocando. Miren qué hermosura. Cogí unas zonas rosas como les contaba en la parte de la variegación. Entonces por aquí les voy a ir mostrando esta hermosura. Está simonoasa variegada. Me encanta. Es una suculenta también. He escuchado que es de colección. Entonces se me dio la oportunidad de tenerla. Y aquí nos está acompañando en nuestro jardín. Esta hermosura. Bueno. Ya vamos como en el top. Ya voy perdida. ¿Cuántas llevamos? Dos, cuatro. Esa es la quinta. Vamos en cinco suculentas. Entonces ya llevamos la seropeia Woody. Llevamos la Echeveria Berkeley Light Variegada. El híbrido de pálida. Llevamos nuestra simonoasa. Y nuestra Mr. Richard. Bueno, continuamos por aquí. Hace poco yo les hice un video de imprecatas. Y estaba súper asustada porque con el tema de los hongos. Ella era una de las que estaba ahí. Y la pude rescatar. Y miren qué hermosura. Es mi imbricata variegada. Llega como nuestra cesta suculenta. A mí me encanta realmente poder tener versiones de mis plantas. ¿Cierto? Entonces para mi imbricata normal. Que esa fue la que os pude rescatar. Tenemos pues la imbricata variegada. Entonces súper súper bonita. También es una suculenta de colección. Y miren qué hermosura la diferencia. Y a mí me encanta. Me encanta. Miren sus hojas como se ponen rosaditas. Es una roseta muy compacta. A mí realmente me encanta. Y obviamente pues quería compartirles en este top 10. Esta suculenta. Incluso porque fue una de mis suculentos rescatadas por el hongo. Entonces miren qué hermosura. Ya enraizó. Está súper compacta. Miren que las hojitas están duras. Está muy linda. Y a mí me encanta esta suculenta. Es una imbricata variegada. Entonces nuestro número 7. Yo creo que ustedes lo han visto. Y no les he hablado de él. Porque se me ha olvidado. Es esta hermosura. Este es un árbol de jade. O como le llaman. Crásula ovata. Este es un arbolito de jade variegado. Miren qué hermosura. También coge sus tonos rosados. Mientras me pasa el ángel. Yo les voy a ir mostrando a ustedes. Miren qué hermosura. Este arbolito de jade me llegó a través de un intercambio. Me llegó un poco más pequeño incluso. Y mirenle aquí qué hermosura. Aquí ha crecido. Se ha adaptado. Es una planta súper fácil de cuidar. Y que lo que ustedes de pronto le ven por ahí son como quemaduras que ha tenido. Pero era porque así pues llegó. Pero miren que las hojas nomás están saliendo súper lindas. Miren qué hermosura. Y este es nuestro árbol de jade variegado. Si ustedes no lo conocían. Aquí está. Se los presento. Creo que no he hablado de él. En cuanto a cuidados. Si quieren saber cómo los cuido. Pues también tengo el árbol de jade normal. Y está súper grandote. Y me encanta. Entonces si quieren saber sus cuidados. Me la dejan saber en los comentarios. Y yo ahí voy a estar. Listo. Bueno entonces por aquí nos quedan tres hermosuras. Cierto. Para finalizar nuestro top 10. Y es esta belleza. Esta mamá. Que realmente ha sido una muy buena mamá. Hace poco pues le hice una reproducción. Y realmente pues me salió súper bien. A muchos hijitos. Y miren que quedó intacta. Es una roseta divina. Esa es una equeveria mucha variegada. Miren qué hermosura. Aquí se me da súper bien esta planta. Por acá tengo incluso un hijito de esta belleza. Miren esto. Esta es una mamá y una hija. Un hijito de este. Que vería. Mírenle en las puntas. O sea ella es hermosa. A mí esta mocha me fascina. Aquí crece súper bien. Súper bonita. Y ella se cuida básicamente sola. O sea yo a ella no necesito prestarle atención. Obviamente si es una planta que requiere de más riego. Siento que yo le pongo un sustrato muy orgánico. Cierto. Un poco más orgánico que realmente que mineral. Porque ella tiende a sacar muy rápido las hojas. Aunque es una suculenta de hojas muy, muy pequeñas. Pues muy delgadas. Tiende a que le guste muchísimo el agua. Y como hemos estado en periodo de lluvia. Aproximadamente hace como unos tres, dos días dejó de llover. De resto ha sido lluvia. Entonces para ellos. Ustedes saben que el agua lluvia es una bendición para las plantas. Las poli preciosas, hermosas. Crecen de una forma impresionante. Entonces a mí me encanta. Entonces las chequebría mucho. Y por acá les voy a mostrar una. Que yo creo que esta suculenta me gusta. Porque es una suculenta fácil de cuidar. Fácil de reproducir. Fácil de tener en el jardín. Es una suculenta que es muy vistosa. Y que ha salido con un pequeño dilema. Y es que es esta hermosa. Esta es una que vería mi nivel variegada. Miren que hermosura. Por acá tenemos este hijo. Que este hijo no salió albino. Esta roseta no salió albina. Muchos me dicen que la corten. Que le hace perder mucha fuerza a la planta. Pero ahí no. Yo siento que no soy capaz de cortarla. Siento que no. Además de que ella se reproduce súper fácil. Hace poco pues por aquí. Esquejé una roseta que tenía. Porque tenía tres. Y la esquejé para un intercambio. Con un chico. Entonces yo dije no. Y me dijeron cortela. De pronto pues le quita. Pero no. Siento que ella se da tan bien. Que no justifica quitarle esa hermosura. Es que miren. Yo no sé. Yo estoy enamorada de ella. Miren. Es totalmente albino. Miren qué hermosura esa roseta. Voy a dejarla ahí. Hasta cuando pues. Ya de pronto. Por fuerza mayor. Deba de quitarlo. Porque de pronto pues está. Quitándole mucha energía a la planta. Porque. Pero hasta el momento. Ella es hermosa. No lo voy a hacer. Pues miren. Esta hermosura de roseta. Ella también es una variegada. Y cuando le da mucho sol. Digamos que empiezan. Como esas temporadas. Súper fuertes de sol. Ella se pone. De un color rosa. Divino. Entonces a mí. Me encanta esta suculeta. Y. Para finalizar. Nuestro top 10 de suculentas. Hace poco yo les conté. Que me llegó una. Y es. Este pedecito de amor. Es un cotiledón pendens. Variegado. Y miren. Esa cosita. Eso parece como una carrita de oso. Algo así. Ay no. Dios doy la boca. Y es. Y miren que por acá. Está dando como hijos. Y los no sé. Ay. Miren que por ahí. Está dando hijitos. O sea. Realmente esta suculenta. A mí me encanta. Y esto le ha crecido aquí. Esto le ha crecido aquí. Está verdecito. Está pues. Como recién sacadito. A mí me fascina. Miren. Miren. Miren qué hermosura. Este cotiledón. Se lo vi. A un. A la visita. Del jardín que tuve. Con más de 500 plantas. Y no lo han visto. Se los voy a dejar por aquí. Para que vayan. Y ojen. Ese jardín. Que es. Una cosa hermosísima. Y le vi a él. Un matero. Ese matero. Era así. Era así. Era así de grandote. Y le colgaba. Y yo. Qué. Qué divino. Entonces sí. Él tiene. Pues unas plantas. Unas suculentas. Muy lindas. Miren. Esta hermosura. Y este. Es el que nos finaliza. Este top 10 de suculentas. Realmente. Quería compartirles. Esto. Para que ustedes. Pudieran conocer. Un poco más de mi jardín. Ya les he mostrado. Pues suculentas. Que necesitan de mucho sol. Suculentas. Pues que me ha pasado con temas de hongo. Entonces quería compartirles estas bellezas. Que forman parte de mi jardín. Y que son suculentas variegadas. Porque incluso. Pues tengo más. En este momento. Ay. Les voy a hacer una actualización. Imagínense. Que cuando yo traje estas. Ustedes deben de recordar. Si ustedes han visto ese video. Que. Cumplí mi sueño de Beyoncé. Entonces. Ella llegó súper pequeñita. Arrogadita. Ella. Yo dije. Bueno. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a dejarla que crezca. Que se desarrolle aquí sola. Y les voy a mostrar esta actualización. Porque esto. Tiene que quedar en este video. Imagínense. Que con temporadas de lluvia. Yo estaba súper asustada. Porque yo dije. No la encuentro. O sea. Subí un día al jardín. Y. Como mamá. Me vine a buscarle. Yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no la veía. Y yo. Ay. ¿Qué le pasó? Yo. Había quitado una suculenta. Que tenía. En un recipiente de estos. Que estaba poniendo enraizar. O sea. La quité. Porque como estaba lloviendo. Mucho. Y había. Pues. Era una suculenta. Que me regalaron. Que estaba sacando raíz. Yo dije. No. De pronto. Se le. El tallo. Pues. Se pudre. La saqué. Y dejé el matero solo. Cuando llegué. Y yo no la encontré. Y veo yo ese matero solo. Y qué. Susto chicos. El que me pegué. O sea. Realmente. Yo. Después de mi reía. Solo yo. Dios mío. Porque. Miren. Esta hermosura. Ya. Incluso. Me está secando. Pues. Ojitos. Ya que están. Que venían con ella. Pues. Que estaban. Feitas. Y miren. Esto. Espérenme. Voy a ponerla acá. Miren. Esta actualización. De Beyoncé. Obviamente. Les voy a mostrar. De más cerca. Porque ustedes. Tienen que ver. Esta hermosura. Que está sacando. Sus carúnculas. Ay no. Está. Miren. Miren ustedes. Cómo está. En ese. En ese tema. De la lluvia. Del agua lluvia. Yo soy partidaria. Porque siento. Que ellas no crecen igual. No sé. La magia. Del agua lluvia. Realmente. A mí me encanta. Y ella fue una. De esas. Cuando yo la encontré. Yo. ¿Qué? Porque. Estaba cerrada. Estaba estresada. No quería abrirse. Yo. Por más agua. Que de pronto. Pues le pusiera. No. Y tampoco quería. Pues llegar al punto. De encharcarla. Y miren. Que está súper fuerte. No sé. A mí me encanta. Y miren. Esas carúnculas. Ay no. Entonces. Yo obviamente tenía que compartirles. Esta parte. De actualización. De mi Beyoncé. Porque les voy a ir contando. Poco a poco. Cómo va a ir creciendo. Entonces. Nada chicos. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Recuerden que esto fue un top 10. De suculentas variegadas. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like. A este video. Compartirlo. Y suscribirse. Para que les lleguen. A esas actualizaciones. De más videos. También. Recuerden que me pueden seguir. A través de mis otras redes sociales. Por aquí les voy a dejar. También pues. Publico. Otro tipo de contenido. Cuidados. Entonces. Para que estén por allá. Acompañándome. Muchísimas gracias. Por estar. El día de hoy. Espero que les haya encantado. Este video. Esto fue una perla. Porque las suculentas variegadas. Recuerden. Como dato curioso. Que es debido. A que. Exactamente. Es el proceso. De sus células. La clorofila. Pues no llega. A todas. Las células. Y al no llegar. A todas las células. Se produce. Es la variegación. Entonces. Es algo. Maravilloso. De la naturaleza. Muchísimas gracias. Por estar en este video. Y acompañarme. Que tengan ustedes. Un maravilloso día. Recuerden. Que siempre. Hay que ser felices. Chau. Chau. Chau.